Pero no, 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 si va la banda a mí. Ahí está también el… a ver, pon el Reforma, el Reforma. No, nunca nos pidieron, porque nosotros atendemos todos los llamados. Los dueños de Defensa son muy amigos, son muy amigos de los del Reforma. Y los dueños de Defensa tienen bastante influencia, miren. Pero no nos pidieron apoyo, ellos tomaron la decisión. No impacta en nada, no, 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 nada, 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 no impacta en nada. Y no puedo decir otras cosas por respecto, pero ustedes que son tan inteligentes, imagínense. Pero sirve muy bien para saber al servicio de quiénes están los medios de información. Porque también ayer un escándalo en las redes sociales sobre esto, que ya no van a seguir vendiendo Coca-Cola en Morelos, les doy una buena de seguridad, de Morelos, buena. Se encontró a unas personas que estaban secuestrando a niños, eso sí, y ni siquiera se difundió. Eso sí, ya dimos con los responsables, que eso sí es un asunto más delicado que esto. En Morelos también. Y gobernar es velar, nosotros estamos pendientes y lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Y no hay que dejarse apanicar, que no nos metan miedo. Y hay otra realidad, otra. La gente está feliz, 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 feliz. Los que están enojados son los del Reforma y otros medios. Y los corruptos. Los entiendo, pero la mayoría de la gente está muy contenta, como no había sucedido en otros tiempos, muy contenta. Ya hemos dado a conocer, el martes se da a conocer el informe sobre seguridad, van a ver cómo hemos que hemos avanzado. Claro que Chumel y Loret, y Ciro y Junco, Samarripa y Águila Alcamin, Pedro Ferrizi. Como se llama el señor, que se enoja mucho, Alarraki y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tampoco la gente les cree, han perdido mucha credibilidad. Ayer dieron a conocer, hay un aprovecho para… porque sí, de una u otra forma me atañe, dieron a conocer unos tweets de mi hijo Andrés y resulta que son falsos, crearon una cuenta falsa y además, como supuestamente está certificada, esto ojalá y lo vea Twitter, porque lo difunden a ver, pon lo de Andrés, que tiene que ver con Yunes, y mucha gente lo cree. Por eso es inmoral, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Presidente, ayer no había visto que usted no incluye las salidas arriba o que viva la reforma. Sí, es eso. No, ya Joaquín está irreconocible, irreconocible. Y dice, en una casa me encontré a Yunes y me dijo, estoy a punto de que me metan a la cárcel, en un restaurante, estoy a punto de que me metan a la cárcel, que le dijo Yunes. Y luego, dice Aguilar Camín, me consta porque yo estaba en esa comida. Y dijo eso, pues quién sabe, porque pues yo ni he enterado, pero pues cree el León que todos son peludos, con todo respeto al León. O sea, y no es la primera vez que difunden mentiras y todo por su enojo. ¿No aparece ya? ¿Y ese qué dijo? Sí. Y las reservas del Banco de México y Yunes, ¿eso es mentira? Sí, sí, sí. No, pues volvieron a decir con lo de la reforma, hay que comprar los dolaritos. Enhorabuena, pasarán a la historia de México como héroes patriotas que son. Recient 오래, erwarten los pocos y los camistas que ahorraron. Esto es… Mi hijo no tiene cuenta de DIY, pero está con La Palomita. ¿Certificada, no? Verificada. ¿Cómo? Se compran, pero para que vean la perversidad. Y no tengo la menor duda, me dejo de llamar a Andrés Manuel, que el que hace esto es facho, el que no brinque es facho, el que no brinque es facho. Bueno, vámonos a ver la banda.